Hay que seguir subiendo O sea, arriba se nota Ok ¡Ey! Freno por primera vez Bueno, obviamente que hay cosas mucho más lindas que ver que las sierras Este video va a ser siempre muy aburrido Uno bastante interesante que colgué alguna vez Fue la cuesta de... Bueno, creo que grabé la cuesta de Randolfo Y también la cuesta de Miranda de día y de noche Aunque la cuesta de Miranda después del asfaltado ya cambió mucho Y no logro acordarme cómo se llama la cuesta La que está ahí a tres kilómetros de San Fernando del Valle La cuesta... La cuesta... Esa... La cuesta... La cuesta... No mucho por haber La cuesta... Con tres piernas es más fácil Hola ¿Qué tal? Uy Es una cámara Y acá pasó una a derecho Alta gracia Falda de Carmen Creo Ah, ya está ¿Dónde estarás Mata desde acá? Ok ¿Los puentes? No, para el camino de Copina Y ahora A lo bajar acá Sí, pero el camino asfaltado Sí Ah, el camino asfaltado Tenemos que pasar por ahí, ¿no? No, pa, no sé para qué lado va después No vamos a Mina Clavero Pero... Ah, no sé para ¿Qué opina? No Tengo que venir preparado mentalmente Está complicado, ¿eh? Bueno Ahí estuvimos dos días y medio Ahí es donde parábamos a comer En el video anterior Este es todo el caminito que hicimos ¡Gracias!